Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra tarde más de las charlas de introducción a la astrofísica. Esta tarde empezaremos con la esfera de vapor y la ventana infrarroja, la barrera para hacer visible lo invisible, impartida por el compañero Julio Castro Almazal. Julio Castro es doctor en ciencias físicas por la Universidad de La Laguna, especialista en óptica atmosférica y caracterización de observatorios astronómicos. Desde hace más de 20 años desarrolla su actividad profesional en el IAC y es miembro del equipo de calidad del cielo, que tiene por objetivo la implementar técnicas, obtener medidas y analizar y publicar resultados que cuantifiquen de manera objetiva la calidad de los observatorios de Canarias para la astronomía y así que optimicen su operatividad. Muchas gracias Julio por estar con nosotros esta tarde y por prestarte para participar. Dejo de compartir y empezamos desde que quieras. Muchísimas gracias Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Con piedras, comparto yo también, ¿no? A ver, están viendo, ¿no? Sí, la portada. Sí. Pues cuando quieras empezamos, ¿esperamos un minuto o no sé qué hora es? Bueno, son justo las seis y dos minutos, no sé si quieres que esperemos o empezamos. No, puedes empezar. Empezamos ya. Espérate, Quiquita, Quiquita, si no me tapa la visión. Los barras estas del Zoom que se me cuelan en todas partes. Yo creo que aquí está mejor. Bueno, pues hola, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Julio, como comentó Elvira, y bueno, esta es la charla que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un tema que está relacionado más con la física atmosférica o a caballo entre la física atmosférica y la astronomía, que realmente es el trabajo que desempeñamos, que desempeño yo y mi grupo en el Instituto de Astrofísica. Y bueno, pues trataremos de ver la importancia que esto tiene, centrado en un aspecto un poco concreto, como es la importancia de un parámetro que es el vapor de agua para la observación infrarroja. Vale. Pues entonces el relato que yo les voy a contar empieza aquí. Entonces, al principio solo había luz. Al principio solo teníamos la luz que captaba nuestros ojos, la luz visible. No teníamos ninguna otra manera de interpretar la naturaleza, la naturaleza que nos viene de fuera. Entonces, todo nuestro conocimiento del mundo, nuestro lugar en el universo, nuestro encaje en el tiempo, por medio del calendario, todo lo hemos sabido mirando la luz que nos viene del cielo. Mirando la luz que nos viene del cielo. Entonces, no hemos tenido posibilidad de tocar nada, no hemos tenido posibilidad de oler nada, de analizar nada con nuestras manos, solo mirar. Y esa ha sido una de las características que ha definido el avance del conocimiento humano. Los babilonios en el año 1000 a.C., siendo capaces de predecir eclipses o hiparco de Nicea en el siglo II a.C., descubriendo la precesión de los equinoccios, que es un fenómeno de la órbita del planeta, que tiene un periodo de 26.000 años, solo con lo que veían sus ojos, con lo que veían sus ojos y muchos ojos anteriores, que eso sí es muy importante, pero solo con lo que eran capaces de ver con sus ojos. Y así somos los humanos. Y esta es una historia fascinante que merece su propia charla y en la que ahora no podemos entrar. Pero bueno, que desde luego que sí que lo merecen. Entonces, el capítulo de la charla, o esta charla en sí misma, está basada en la importancia que tiene para la astronomía el infrarrojo. Entonces, hemos dicho que desde hace 2.000, 3.000 años, 5.000 años en el Valle del Indo, hace más de 30.000 años las representaciones celestes más antiguas del paleolítico, incluso, solo hemos tenido lo que somos capaces de detectar con nuestros propios ojos. En el siglo XVII damos un gran avance, llega el telescopio y eso nos permite dar un paso gigante en el conocimiento, pero limitados todavía por lo que éramos capaces de detectar con nuestros propios ojos. Hasta que en el año 1800, William Herschel publica esto en la Royal Society de Londres. Él publica este artículo que se llama experimentos sobre la refrangibilidad de los rayos invisibles del Sol. Ya fíjense que Herschel nos está haciendo spoiler en el título, con los rayos invisibles del Sol. La refrangibilidad es el fenómeno por el que podemos separar, por ejemplo, en franjas de colores la luz blanca cuando lo hacemos pasar por un prisma. Que eso es precisamente lo que estaba haciendo Herschel en su laboratorio, o en su estudio de trabajo, buscando entender, buscando comprender ciertas variabilidades que habían encontrado en las observaciones de luz de otras estrellas. Y por eso estaba haciendo pasar la luz solar, la luz blanca por prismas, para tratar de ver las diferentes características de los distintos colores. Entonces William Herschel observó que los distintos filtros se calentaban de manera distinta. Que cada color tenía una temperatura que podía medir con un termómetro, siendo el verde más frío, el rojo más caliente, y aumentando la temperatura incluso más allá del rojo, donde ya no habían colores. De donde él deduce que tenían que haber unos rayos invisibles, como estaba adelantando ya en el título de su artículo. Entonces Herschel había descubierto lo que posteriormente se llamará luz o radiación infrarroja, que él llamó rayos calóricos. Y había abierto definitivamente la puerta al descubrimiento del resto del espectro electromagnético. Y por lo tanto, nos estaba abriendo los ojos a un universo nuevo, invisible, entonces, sin el que no podríamos entender la astrofísica hoy, directamente. Y esta es otra gran historia que merecería su propia charla. Pero bueno, en cualquier caso, si todo lo que tienes es luz, descubrir longitudes de onda más allá de los colores visibles, definitivamente es un descubrimiento capital. Así que, bueno, esta es una representación de William Herschel, una representación de artista ya posteriormente al siglo XIX de William Herschel, haciendo sus experimentos con el prisma y los termómetros, en una posición un poco romántica, en esa visión un poco romantizada de la ciencia. Entonces, la radiación, la luz infrarroja, nos permite acceder a unos niveles del universo que no podíamos haber tenido hasta entonces. Nos permite, por ejemplo, acceder al universo más frío, que es la mayor parte de la materia del universo, pero también al universo más antiguo, más próximo al Big Bang, o directamente a partes del universo que quedan ocultas bajo las capas de polvo, nubes de polvo y gas que pueblan nuestra galaxia, como podemos ver en este magnífico ejemplo de dos fotografías tomadas en, a ver, supongo que se ve en mi ratón, a ver, aquí. Bueno, su tomada es invisible y en el infrarrojo por el telescopio espacial Hubble, ¿no? Y podemos ver la cantidad de información que recuperamos por ser capaces de ver la imagen en el infrarrojo, ¿no? Que es la de la derecha. Cabe decir aquí, hay que hacer un inciso, que desde hace unos 60 años, frente a los 30.000 que decíamos antes, pero desde hace unos 60, 55 años realmente, ya no solo tenemos luz. Ahora podemos coger una muestra y traerla a un laboratorio, como está haciendo este astronauta de la misión Apolo 17, una roca lunar, por ejemplo, ¿no? O un fragmento de cometa, como vemos aquí en la sonda Philae, posada sobre el cometa, este con el nombre ruso tan difícil de pronunciar, el Yurimov-Gerasimenko. Y esto nos ha abierto una nueva ventana. También tenemos otras herramientas, o sea, tenemos ondas gravitacionales, por ejemplo, o tenemos máquinas potentes que nos permiten hacer simulaciones numéricas con muchísimos simulaciones numéricas, con una potencia muy grande, ¿no? Y esto, desde luego, nos está abriendo puertas a un universo nuevo, nuevamente, y una era nueva bastante interesante en la que estamos inmersos actualmente, ¿no? Pero realmente no dejan de ser muestras de cosas que siguen estando aquí al lado, ¿no? Pero ya los luz tienen su importancia, pero no dejan de ser cosas muy cercanas. Seguimos dependiendo muy fuertemente solamente de lo que nos llega por medio del luz. Sí, vamos a hablar de la altura. Entonces, 56 años después de que William Herschel publicara sus resultados, pues esta pareja de recién casados, Charles Pesismich y Jesse Duncan, estaban en las cumbres de Tenerife, haciendo, entre otras cosas, repitiendo las mismas medidas que había hecho William Herschel sobre la radiación solar, la radiación infrarroja, todavía no se llamaba así, en lo que a la postre sería una muy exitosa y pionera campaña, la que será la primera campaña de observación astronómica en altura, llevada nunca antes en la astronomía moderna, y se llevó a cabo aquí en las cumbres de Tenerife. Entonces, los P.H. Smith, aquí vemos, por ejemplo, tomando, este es el segundo oficial de la expedición, tomando con cronómetro en una mano y con su blog de notas en el otro, tomando las medidas, precisamente, de radiación. Por cierto, las imágenes son estereoscópicas, fue una de las características de esta expedición, una de las muchas cosas interesantísimas que hicieron, medidas geológicas, medidas... O sea, desde luego es una historia que también merece su propia chatla. En cualquier caso, los P.H. Smith publican esto, por ejemplo. P.H. Smith publican, si fuese posible ascender a 50 millas sobre la superficie de la Tierra, unos 80 kilómetros, y escapar de los efectos de su atmósfera, la temperatura en la sombra, la temperatura normal, caería por debajo de 50 grados. Realmente, de hecho, baja a la altura que estaba diciendo, que es 100 millas, baja por debajo de 70. Pero la radiación solar, la temperatura de la radiación solar, se refiere a la radiación infrarroja, se incrementaría probablemente varios cientos de grados. Incluso, bueno, incluso teniendo en cuenta que no estamos alterando sensiblemente, a pesar de subir 70, 80 kilómetros, nuestra distancia al Sol. Entonces, esto es muy importante. Esto es lo que ha hecho, este es un descubrimiento bastante importante. Lo que está diciendo es que si aumentamos la altura, aumenta la radiación infrarroja que podemos detectar. Y esto iba en contra de la intuición de algunos colegas coetáneos de Piazza Smith, que veían, por ejemplo, en las negras perpetuas de algunas cumbres, una prueba de que la radiación iba en el sentido contrario, de que disminuía con la altura, y era exactamente como estaba prediciendo Piazza Smith. La radiación iba a ser mayor según aumentamos la altura. Pero no solo dicen esto. Ellos dicen, por ejemplo, anotan también en su libro de viaje, que los días en los que la temperatura a la sombra era más baja y cuando la atmósfera estaba más clara y transparente, fueron precisamente los días de mayor radiación. O sea, que cuanto más clara, limpia y seca la atmósfera, más radiación. Entonces, estos son dos observaciones vitales. Entonces, si la radiación, si bien la radiación infrarroja nos está abriendo un universo nuevo, invisible, innoto y maravilloso, la atmósfera está ahí para impedirlo. Y esto es algo con lo que hemos tenido que trabajar a partir de ese momento. Entonces, Piazza Smith aún no lo sabía, pero estaba hablando del efecto del vapor de agua. La historia de Charles Piazza Smith y Yassiduncan definitivamente merece su propia charla. Eso es seguro. Bien. Atmos o vapor. La capa de gases que nos mantiene con vida sobre la Tierra es etimológicamente la esfera de vapor. Pero es además el último obstáculo que tienen que superar los fotones en su larguísimo viaje hacia nuestros telescopios. Los fotones que llegan, supervivientes, y que son capaces de ser captados por un telescopio, definitivamente han superado una yencana. En este esquema podemos ver un resumen de los principales efectos que sufre la luz al atravesar la atmósfera. Entonces, lo primero que vemos es esta curva. A ver si puedo poner otra vez el ratón. Esta curva que va sufriendo la luz es producto de la refracción. La refracción es un fenómeno que se produce en la luz cuando transita de zonas de distinta densidad material, cosa que ocurre en la atmósfera según estamos disminuyendo la altura hacia el nivel del mar. Además, hay microvariaciones muy locales de esas condiciones de refracción producidas por la turbulencia. Son variaciones microscópicas que lo que producen son desfases en el camino de la onda. Se producen diferencias de fases y al final va a producir un emborronamiento. Es lo que está aquí representado cuando la onda, además de girarse, empieza a emborronarse. La fase, digamos, que deja de estar plana, como llega desde el infinito, y empieza a tener un poquito más de problemas. Y ese es otro segundo efecto muy importante. Antes de adelantarme esto, me quedo todavía. Y finalmente, el tercer efecto principal es el de la atenuación. El de la atenuación o extinción. Entonces, un fenómeno que hace que una parte de los fotones que nos llegan le puedan ocurrir dos cosas. O que choquen elásticamente, como bolas de billar, con los aerosoles que se encuentren, con partículas de polvo, o directamente con las moléculas constituyentes de la atmósfera. Es un fenómeno que en física se llama scattering, por eso está puesto ahí la palabra scattering. O directamente que sean absorbidos por las propias moléculas constituyentes de la atmósfera. Entonces, este último efecto de extinción o detonación es realmente muy grave. O es muy grave, o digamos que tiene mucha relevancia. Porque los fotones extinguidos se pierden definitivamente. Con toda la información que trayeran. Entonces, si estamos observando un objeto de estudio, por ejemplo, que es débil, y la extinción es grande en un momento determinado, puede llegar a desaparecer en medio de la luz de fondo. Porque tenemos que saber que el cielo nocturno brilla en cualquier condición, independientemente de lo oscuro que sea el cielo. Es una característica natural. Esto tenemos que saberlo. Evidentemente, si encima tenemos fotones adicionales de contaminación lumínica, el efecto se agrava. Entonces, como digo, una buena parte de la luz directamente se pierde. Bien rebotada por las moléculas, o por las partículas, o directamente absorbida. Y en esta parte de la absorción hay hasta... Bueno, hay un tercer efecto que se me coló antes, y ahora me había olvidado de él, porque lo vi antes. Y además, hay otro tipo de efectos secundarios. Esta emisión, la propia atmósfera, las propias moléculas de la atmósfera pueden remitir parte de esa energía que han captado para hacer un poco más de confusión en el guiso final que tenemos que componer en el telescopio. Pero donde yo iba a focalizarme nuevamente en el fenómeno de la absorción. Hasta 42 gases de la atmósfera entran en este juego. El ozono, el dióxido de carbono es muy importante, óxido de nitrógeno, de azufre y el vapor de agua, que es posiblemente el más importante. El vapor de agua interviene prácticamente en todos los fenómenos, en todos los efectos que estábamos narrando antes. Y en particular, en la absorción en el infrarrojo. Ahora, como vamos a ver, es el principal gas responsable de este efecto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la transmisión de la atmósfera, ¿no? Partiendo desde el ultravioleta, que lo tenemos aquí a la izquierda, hasta el infrarrojo. Ahora seguiremos caminando por ese espectro un poco más. Hablamos indistintamente a veces de transmisión y a veces de extinción. La transmisión, como la palabra indica, va de 0 a 1. 1 es transmisión completa, por lo tanto, tenemos mucha transparencia. Es cuando la curva que tenemos aquí, la curva, a ver, ¿dónde está roto? Aquí, la curva, aquí tengo varios monitores, ese ratón me ha cambiado uno a otro. La curva alta significa transparencia, mientras que 0 significa opacidad completa, ¿no? A veces cuando hablamos de extinción, sería la inversa, ¿no? Una extinción, una transparencia de 1 es una extinción nula, no hay extinción, y viceversa. Bien, entonces podemos ver aquí como los responsables de entonces cada una de estas caídas en la curva son absorciones, y ahí están etiquetadas en rojo las moléculas responsables. Además, hemos marcado en amarillo las franjas directamente afectadas por el vapor de agua. Entonces, si hiciéramos como una especie de juego, y empezásemos a recorrer este espectro desde la izquierda, recuperando el ratón aquí otra vez, y haciendo un pip, por ejemplo, cada vez que nos topásemos con una de estas zonas amarillas en las que el vapor de agua está empezando a absorber radiación, vemos que empezamos relativamente bien en el visible, toda esta zona blanca es el rango visible, pero ya antes de terminar el visible ya empieza a haber unos primeros pip, 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 en el infrarrojo empieza a haber gran absorción de la luz por parte de, sobre todo, como vemos aquí, de la molécula del vapor de agua, ¿no? Según avanzamos en el infrarrojo medio, la situación empeora, verá claramente la zona, pero destacando estas franjas blancas en medio, y estas franjas blancas es lo que llamamos ventanas, estas son las zonas en las que precisamente, como vemos, podemos ver que la curva se mantiene alta, se mantiene alta a pesar de que aquí en esta ventana el oxígeno, por ejemplo, está absorbiendo una parte de la radiación, o sea, que ni siquiera son ventanas completamente transparentes, tienen sus zonas de absorción, sus pequeñas absorciones, pero en condiciones óptimas de vapor de agua, si no hay mucho vapor de agua, en estas ventanas es donde se trabaja. Obviamente, cuando nos aproximamos ya en el infrarrojo lejano o del medio ya avanzamos por el espectro, empezamos a tener una zona a partir de la cual el pipido salía constante, Pip, 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 como las series médicas cuando perdemos la señal, porque de hecho perdemos la señal. Y aquí se vuelve la atmósfera completamente opaca a partir de unas 20 micras de longitud de onda. Volverán a ver ventanas más adelante si siguiésemos que no vamos a seguir hacia el rango de las microondas. Entonces, por lo tanto, el efecto del vapor de agua en la astronomía ha sido muy importante y ha sido tan importante que ha servido para definir precisamente por la existencia de esas ventanas las bandas las bandas espectroscópicas o las bandas de observación que tienen un nombre propio etiquetado, una etiqueta más que un nombre propio que son estas bandas que están aquí en estas tablas en las que no vale la pena profundizar más pero sencillamente hacerlas ver así, podemos verlas aquí en este gráfico vamos a ver un poco más de detalle pero hacer ver que son las zonas donde realmente se puede hacer la observación en medio de ese enorme rango de la atmósfera que se vuelve opaco por causa del vapor de agua. Entonces, este es un gráfico equivalente al que acabamos de ver anterior solo que en este caso como vemos en el eje aquí lo que pone es extinción está puesto al revés para que sea igual que el otro la curva alta significa transparencia y cada vez que cae es que está habiendo una absorción es solo una zona pequeña del espectro de la zona más próxima del infrarrojo próximo con las bandas características Z, J, J, K y entonces las tres curvas de los tres colores lo que están representando son tres concentraciones de vapor de agua porque una de las características del vapor de agua además es su variabilidad entonces esto son unas condiciones en la curva verde de una atmósfera extremadamente seca una atmósfera con condiciones medianas la curva azul y la curva roja pues sería una atmósfera que sigue siendo seca pero que ya no son condiciones óptimas entonces podemos ver cómo afecta sobre todo en las zonas entre ventanas podemos llegar podríamos llegar en condiciones extremadamente secas a aprovechar esas zonas pero bueno es evidente que la cantidad de vapor de agua pues nos va a marcar nuestras posibilidades y avanzándose al infrarrojo medio la situación será peor y esta es la responsable vista desde cerca esta es la molécula del vapor de agua es una molécula muy simple es H2O lo conocemos todos dos hidrógenos un oxígeno separados por ese ángulo y esas distancias que vemos en ese gráfico en unos 105 grados aproximadamente entonces podemos visualizar las moléculas de la molécula del vapor de agua pero todas las moléculas realmente de la atmósfera las podemos visualizar como un modelo simple como esferas conectadas por resortes de tal manera que si el fotón que llega trae una energía exactamente igual a la que entra en resonancia el resorte o sea a la que puede hacer el resorte ponerse a oscilar con amplitud máxima de manera no amortiguada esa frecuencia depende de la geometría de las moléculas ese fotón será completamente absorbido es decir tenemos la molécula si llega un fotón cualquiera rebotará como si fuera una pelota pero si tiene la energía exacta en la que la molécula le hace cosquillas lo va a absorber le hace cosquillas significa que la pone a oscilar le la pone a vibrar y absorberá totalmente la energía del fotón y que hace la molécula con esa energía pues se pone a vibrar comprimiendo y estirando los resortes o se pone a rotar en torno a sus ejes de simetría una de las características que vemos del vapor de agua precisamente por esa configuración que tiene en forma de ángulos que tiene bastantes grados de libertad tiene distintos momentos tiene tres momentos de inercia y eso hace que tenga pues muchas posibilidades muchas posibilidades de energía de captar energía de los fotones o sea hay muchos fotones susceptibles de ser absorbidos porque además no son solo estos que son los modos principales en los que la molécula se puede poner a vibrar o a rotar es que hay combinaciones de todos estos y todo eso combinado junto con otros fenómenos forma ese espectro de bandas amarillas que veíamos arriba tan complejo entonces bueno el bueno además tengo aquí una nota además esta simetría tiene otra característica importante respecto a la molécula de vapor de agua porque hace que desde el punto de vista de la carga eléctrica sea una molécula muy polarizada lo que la hace especialmente reactiva a la radiación electromagnética bueno el planeta azul nuestro planeta bien es precisamente su fuerte capacidad de absorber radiación infrarroja la que hace del vapor de agua un potentísimo gas de efecto invernadero entonces lo que por un lado permite que la tierra no sea una desolada bola de hielo y podamos vivir en ella por otro lado se convierte en esa pantalla semiopaca para la observación astronómica desde tierra en amplios rangos del espectro como estábamos viendo hace un momento y además sin que se requiera para ello de grandes cantidades de grandes concentraciones de vapor de agua entonces a pesar de que tenemos como pone ahí en torno a los 13 por 10 elevado a la 15 kilos de vapor de agua en la tierra 13 hexagramos se llama son 13 con 15 cero parece una enorme cantidad de vapor de agua realmente tenemos que tener en cuenta que eso es solo el 0.001% 10 partes por millón del total del agua en la tierra y además supone aproximadamente solamente el 0.25% de todos los gases del nivel del mar y todo el agua en la tierra en cualquier caso tampoco es tanta agua a pesar de vivir en el planeta azul si juntásemos todo el agua en una gota gigante todo el agua del planeta todo el agua de los océanos de los ríos de los lagos de los glaciares de los acuíferos subterráneos de la biomasa el agua que forma parte de nosotros y por supuesto el vapor de agua todo el agua se podría concentrar en esta esfera gigante de unos 1400 kilómetros de diámetro que van a ser la distancia entre Tenerife y Sevilla eso para que nos hagamos pues así nos podemos dar una idea de lo superficial realmente que tenemos distribuida el agua pero y respecto a esto la poca proporción que es el vapor de agua y en cambio el efecto tan importante que tiene para nosotros por sus efectos sobre la absorción de luz infrarroja entonces el efecto entonces del vapor de agua no es solo ser el mayor contribuyente a la absorción en el infrarrojo sino que además tiene unas características propias respecto a los otros gases atmosféricos que también como vimos absorben y es que es con mucha diferencia el más heterogéneamente distribuido el más variable y el que muestra mayor heterogeneidad en su distribución aquí en este mapa podemos ver cómo se intercalan zonas húmedas con zonas secas volveremos sobre este mapa más adelante pero de momento quedémonos con el mosaico de colores que supone es un mapa de reanálisis de 30 años de datos de vapor de agua concentrados entonces el vapor de agua precipitable menos es más entonces bueno la buscar y caracterizar los sitios más transparentes más con atmósferas más transparentes quiero decir con cielos más oscuros durante la noche y atmósferas estables es el objetivo digamos el trabajo de los estudios de calidad astronómica del cielo entonces frutos de años de investigación hoy sabemos que son solo un puñado los lugares en el planeta que tienen esas condiciones óptimas y evidentemente las cúmeras de Canarias pues están formando parte de ese selecto grupo con sus dos grandes observatorios el del Robert Muchachos y el del Teide en Tenerife y en La Palma que seguro conocen entonces poniendo el foco en la parte de caracterización del vapor de agua o de la astronomía infrarroja hay que caracterizar y medir el vapor de agua entonces las mediciones del vapor de agua esto es una bellísima imagen aérea del Roque de los Muchachos entonces las mediciones del vapor de agua deben de hacerse integrando todo el vapor de agua que encontremos en una columna gigante que vaya desde el suelo de nuestro observatorio hasta el límite de la atmósfera esa es la definición es un poco lo que pone lo que pone ahí entonces por conveniencia se suele tomar un área de un metro cuadrado como para imaginar un vaso gigante de un metro cuadrado que viene a ser un círculo de un metro de diámetro aproximadamente y una altura que llega hasta el límite de la atmósfera entonces al final lo que vamos a medir es directamente la altura que tendría en ese vaso si todo ese vapor de agua precipitara y condensara en forma de agua líquida entonces toda esa columna que puede tener 30 kilómetros de altura si condensara nos daría una cantidad en milímetros en ese vaso de un metro de superficie y esa es la cantidad esa es la medida en la que se suele dar el vapor de agua por eso se habla de milímetros y por eso se suele hablar de vapor de agua precipitable como pone ahí entonces traducido al lenguaje matemático se trata de resolver esa ecuación aquí en la ecuación vemos aquí esta es la densidad del vapor de agua y esta es la densidad del agua sin más entonces lo que este 10 a la 3 que es un mil este mil está para poder poner las alturas de esta z en metros que son las alturas y que nos devuelva la ecuación nos lo devuelva a la altura de estas milímetros del vapor de agua entonces básicamente lo único que hacemos es integrar o sea sumar todo el vapor de agua entre cero e infinito en toda esa columna y luego transformarlo en agua líquida siempre vamos a transformar al final el agua en agua líquida entonces volvemos ahora que hemos definido el vapor de agua a este mapa entonces la escala que vemos aquí debajo de colores pues podemos ver como los colores grises negros grises son las zonas secas mientras que los colores más que llegan a ser púrpuras o granates son las zonas más húmedas en este caso no llega porque es un promedio de 30 años y entonces las zonas más húmedas son las zonas verdes entonces ya vemos que las características termodinámicas del gas del vapor de agua hacen que su distribución pues sea tenga un gradiente o sea haya menos concentración en las franjas polares y se concentra más en las franjas tropical ecuatorial también tiene una distribución muy importante en altura como ya adelantaba Pieds-Semis lo contábamos al principio de la charla cuanto más altura menos vapor de agua porque al final lo que detectaba Pieds-Semis era que detectaba más radiación detectaba más radiación porque había menos vapor de agua que se lo estuviera absorbiendo en este mapa no tenemos resolución suficiente por ejemplo para poder resolver las cumbres de Canarias en el tamaño del píxel pero si las grandes cordilleras del planeta por ejemplo podemos ver los Himalayas o los Andes como grandes franjas grises porque son zonas evidentemente muy altas y son zonas secas pero bueno y bueno y esta es una de las características principales y ha sido de hecho el motivo que no podemos obviar por el que por supuesto se han implementado otras alternativas como es subir el telescopio en el avión como se hizo este proyecto acaba de finalizar ahora cinco años o algo así el proyecto SOFIA es un observatorio montado en un avión para hacer observación infrarroja y subir lo más alto en la atmosfera o directamente ponerlo en un satélite hay varios satélites este es Spitzer un exitoso satélite de observación infrarroja una de las fotos que puse anterior era precisamente tomada por Spitzer o el más flamante y nuevo telescopio espacial que seguramente han oído hablar que es el James Webb que acaba de empezar a operar recientemente un telescopio de 6 metros pero que pasa que es realmente los telescopios que seguimos teniendo en tierra de la clase 8 10 metros y con la complejidad de la instrumentación que llevan es imposible de ser instalados en el espacio todavía a día de hoy no digamos nada de los futuros telescopios la clase que ya se está construyendo telescopios de 30 a 40 metros así que seguimos teniendo que estudiar y lidiar con el vapor de agua en tierra esto es una imagen del telescopio de 30 metros del proyecto americano para el que la palma es el sitio candidato no perdamos de vista que a pesar de estas características generales de distribución en altura de distribución por latitud como vemos en el mapa y ya les he subrayado varias veces pues hay una hay cuestiones mucho más heterogéneas aunque nosotros no podemos resolver el píxel sobre las canarias si podemos ver como por ejemplo hay un brazo más seco que nos impacta directamente y nos hace tener unas condiciones incluso a nivel de superficie que sería este caso más secas que nuestro entorno vecino y esto es parte de las características que hace de las islas canarias con un sitio apropiado para la observación astronómica entonces luego y otra característica que aquí no se ve porque esto es un promedio de 30 años pero el vapor de agua también es muy variable con el tiempo puede tener una variación en minuto o también variaciones estacionales así que bueno entonces desde el punto de vista de nuestros observatorios el vapor de agua en nuestros observatorios de Canarias bueno pues tras casi 3 décadas de mediciones de vapor de agua en nuestros observatorios empleando radiómetros fotómetros radiosondeos y sobre todo una técnica que hemos usado mucho que se la seguimos usando que es la del estudio de los retrasos que se producen en las señales que nos vienen de los satélites de las constelaciones de posicionamiento global GNSS los que conocemos como uno de sus productos que es el GPS estas señales tienen una refracción como veíamos en el esquema aquel del telescopio también esas señales sufren su refracción y analizando la curvatura de esa refracción podemos tener una estimación del vapor de agua entonces después de ya digo varios ya décadas de estudio de este parámetro sobre nuestros observatorios pues hoy podemos estar seguros de que tenemos unas condiciones óptimas excelentes por el caso un 45% del tiempo lo cual son unas condiciones sorprendentemente buenas y mejores de las que correspondería si solo atendemos a la altura del observatorio porque esto es una característica de la troposfera que tenemos aquí en Canarias entonces el bueno pues de hecho el relato del largo viaje que sufre el aire que podemos sentir en la cara si nos ponemos en nuestros observatorios mirando al norte y un aire que salió días atrás de la torre de las células tropicales africanas o de las caldeadas aguas del Golfo de Guinea el cómo ese aire se convierte en una masa de aire seco y estable que suavemente se deposita sobre nuestros telescopios formando el conocidísimo mar de nubes que separa la capa marina debajo y húmeda de la capa seca y estable encima y cómo ese aire inicia su camino de vuelta hacia las zonas tropicales eso desde luego es otra gran historia que merecería una charla aparte pero bueno no es el no hoy no estamos exactamente en esta sino en ir terminando con nuestra historia y bueno y dando nosotros digamos dentro de nuestro en el IAC por medio del equipo al que yo pertenezco el equipo de caracterización de observatorios el equipo de calidad del cielo pues nosotros hacemos medidas como digo de vapor de agua medidas en tiempo real y también ejecutamos un modelo de predicción numérica cada seis horas de tal manera que nosotros podemos tener una estimación por anticipado de la concentración esperable de vapor de agua y esto es importantísimo porque esto nos permite a los telescopios seleccionar los programas más adecuados a las condiciones que van a venir y esto optimiza muchísimo los resultados y de hecho por ejemplo el GTC es el enorme telescopio más grande del mundo que tenemos actualmente está en La Palma han tenido una gran cantidad de resultados espectaculares en el infrarrojo y medio incluso adentrándose en longitud de onda rozando casi hasta las 20 micras un instrumento que se llama Canary Cam por ejemplo y esto ha sido posible en gran parte bueno en gran parte no ha sido un factor clave de tener esa capacidad de predecir con cierta anticipación las condiciones que iban a ser presibles que iban a estar sobre el observatorio así que bueno nuestra historia desde luego desde luego la historia de los resultados del infrarrojo en los observatorios y también de eso es otra charla pero la nuestra termina aquí no quiero aburrirles mucho sino ir un poco al grano y nada nos asomamos nos quedamos asomados pues a privilegiadas vistas que sobre el universo infrarrojo pues nos ofrece esta pequeña parcela de nuestra dentro de la gran esfera de la pobre en la que está muchísimas gracias muchas gracias Julia a ti por enseñarnos lo que haces y compartir este rato con los amigos y amigas de LIAG si quieres pasamos al turno de preguntas en el chat ya te han hecho algunas pero si quieres también pueden quitar poner el audio y hacerlas directamente la primera es de Tomás que dice la calima es un obstáculo a la hora de observar o son otros los efectos que impactan más es un peligro para los espejos de los grandes telescopios la calima tiene impacto la calima sí sí a todo la calima lo que pasa es que la calima tiene también sus características y la calima está estudiada entonces cuando hay mucha calima sí conviene cerrar las instalaciones porque se depositan los espejos el efecto sobre los espejos es que van perdiendo reflectividad y por lo tanto el telescopio va perdiendo un poco de eficiencia todos los espejos de todos los telescopios del mundo tienen que realuminizarse se llama o sea recuperar su reflectividad con cierta periodicidad y es un efecto que le pasa a todos los porque no solo a todos los telescopios en todos los observatorios porque nosotros por ejemplo nos viene calima pero no tenemos una gran cantidad de polvo local en otros observatorios tienen una gran cantidad de polvo local una de las características de la calima de Canarias es que por ejemplo la calima de invierno normalmente no llega a los observatorios o llega en una proporción muchísimo menor porque la calima ya de por sí viene estratificada entonces siempre va a haber menos concentración en altura las de verano sí suelen llegar y las de invierno no aún así es una frecuencia menor de la que podría parecer realmente sobre todo la que afecta a los observatorios aunque hay gente trabajando ahora mismo en ver los efectos de posibles efectos del cambio climático no es un tema en el que nosotros hayamos trabajado pero sí sí afecta una calima ligera de todas maneras muchas veces incluso se producen efectos de mejora a veces en la calidad de imagen la calima afecta directamente de aquellos tres efectos que comentaba al principio afecta al de la atenuación es parte de esos choques elásticos que sufren los fotones y una vez chocan se desvían del camino que lo lleva el telescopio entonces ese es el efecto que hace la calima realmente vale Tomás también pregunta es verdad que hay esperanza que el Thirteen Murder Telescope no se construía en Hawái se construía al final en La Palma he escuchado que hay problemas en Estados Unidos sí eso es cierto y de hecho sí está sí 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 que hay esperanza o sea realmente lo que pasa de hecho sí es algo más que una esperanza o sea La Palma es el sitio alternativo a Hawái como saben además han hecho la pregunta ¿no? entonces como saben pues el proyecto 30 metros americano que realmente es un proyecto americano-asiático una buena parte de Japón una pequeña parte de India también pues seleccionó sus sitios alternativos seleccionó un sector americano excelente como Mauna Kea en Hawái y luego empezaron a tener problemas ¿no? problemas de autorización para construir ahí problemas que exceden el ámbito científico y que tienen que ver con lo político tienen que ver con lo identitario tienen que ver con muchos aspectos ¿no? y aspectos de de reivindicaciones de incluso económicas de los pueblos nativos de Hawái total que se les ha complicado mucho en el momento en el que se les complicó empezaron a buscar un sitio alternativo volvieron a abrir el mundo el mapa del mundo y empezaron a buscar los mejores sitios ese concurso lo ganamos ahí tuvimos que presentar los datos pelear y ese concurso y a partir de ahí pues fuimos aclarados en el sitio alternativo y su intención sigue siendo querer construir en Hawái ¿no? pero lo cierto es que el proyecto lo han ido en el mismo momento en el que seleccionaron un sitio alternativo tratando de rediseñar para traérselo a las palmas la realidad es que los americanos ahora mismo tienen dos grandes hay tres grandes proyectos de telescopios gigantes de más de 30 metros ahora mismo en el mundo dos son americanos y uno es europeo el europeo camina es el LT se está construyendo en Chile y va al estilo europeo lento pero seguro los europeos somos lentos burócrata despacito pero es una apisonadora no para los proyectos americanos son más ágiles normalmente pero son más fáciles de parar ahora mismo están en un impasse difícil un proyecto americano es el telescopio 30 metros que hemos nombrado el otro es el telescopio gigante de Magallanes que es un proyecto con una segmentación distinta bastante vanguardista los dos tienen problemas desde el punto de vista de la financiación les han obligado poco o les han pedido que se fusionen no son tan fáciles de fusionar entonces los proyectos americanos o sea siga existiendo la probabilidad de que se venga a la palma yo diría que al final ellos tienen una moneda al aire y no sé ni qué ocurrirá pero pero están afrontando también problemas que Dios quiera que no los haga fracasar como proyectos y quedarse en día muerta o sea porque pueden llegar a ocurrir que ni siquiera llegase a construir pero bueno ellos en todas las apuestas es por seguirlo fabricando ahora tienen eso de unificar esfuerzo y y seguir empujando pero no tenemos más yo al menos no tengo más noticias vale después dice Vicente López ¿por qué hay datos de Tenerife y no de La Palma en la web del IAC en la parte de calidad del cielo? si hay datos o deberían haberlos de voy a poner esto aquí para ver si los veo mejor en la cámara si hay datos y deberían haber datos de Tenerife y de La Palma a veces en en la web ahí tengo que enarbolar un mea culpa a veces en la web no necesariamente nosotros claro nos manejamos dentro del mundo científico con el formato del artículo científico y del paper o de presentaciones o con colegas en congresos especializados y ahí vas publicando los resultados y te han publicado normalmente los resultados tanto en Tenerife como en La Palma porque de hecho medimos indistintamente muchas veces diseñamos las instalaciones siempre por duplicado y ahora en la web si es verdad que a veces tenemos déficit no solo en Tenerife o en La Palma sino de resultados que igual hemos dicho pero esto no lo teníamos aquí en la web porque además en la web requieren hacer un esfuerzo para proyectar un buen público igual más general aunque también hay un público especializado que accede a través de la web pero claro el público especializado también tiene otras vías de acceder a nuestros resultados directamente por la vida nuestra entonces ahora no sé en concreto qué resultados de La Palma se echan en falta algunos igual bueno hay algún resultado que en concreto no lo tenemos nosotros tenemos hace muchos años hay muchísimos resultados de La Palma y están disponibles además nuestra política suele ser de compartir los datos científicos con los equipos que lo necesitan Julio soy yo Vicente que te estaba haciendo la pregunta al principio yo he entrado algunas veces yo soy un astrónomo aficionado que vive en La Palma porque pasa la temporada muy larga en La Palma y siempre echa en falta que la página web sí entiendo que para la especialización estéis comunicados pero no veo hecho en falta algo que durante unos años sí se empezaba a mover que es que con el público en general y con el público no especializado pero también tenemos intereses en saber el SIN de la isla por de agua y demás y se publiquen esos datos y que prestéis un poco de atención a esta información porque ahora mismo estáis o nos dais acceso a la parte especializada de alguna forma o si no publicar porque al final esto es un servicio público teóricamente pero que está muy especializado yo lo entiendo pero se echa en falta esa comunicación hacia este mundo de astronomía aficionada que estas charlas por ejemplo hacen hincapié en esto y por parte de los amigos de Diablo se promueve mucho y me parece bien pero creo que con pequeñas acciones se podría hacer más porque si tenéis esos datos es publicarlos tenéis montada en la página web entiendo que alguien se tiene que dedicar a ello pero hay que gastar ese tiempo sí asumo tomo nota también bueno el otro día no hace mucho estábamos reunidos con la agrupación astronómica de La Palma también porque la astronomía aficionada es muy importante además yo creo que en concreto en La Palma ha sido especialmente importante porque tiene mucho que ver con la declaración de zona protegida Starlight y eso es lo que al final nos permite tener los cielos que tenemos entonces es muy importante entonces sí también ocurre que luego hay veces también hay instrumentos que requieren actualizaciones en concreto el monitor de SIN en La Palma ahora mismo bueno y el de TENIF también lo tenemos parado estamos en medio de un proceso de actualización que tratamos de llevar simultáneamente y al final hemos tenido ha sido levantar la tapa de una caja de Pandora y entonces en concreto esos datos pero están disponibles por ejemplo también nos tenemos un poco más tranquilos porque hay otros dos monitores de SIN por ejemplo en el Rock y los Muchachos entonces el del el del telescopio el del grupo Isang Newton en la página de William Herschel tienes unos datos de SIN y el telescopio nacional Galileo también de hecho en la página del Isang Newton Group tiene un plot que está abierto donde pone los dos ponían también el nuestro pero ya te digo el nuestro en concreto ahora está parado y entonces sí hay datos de SIN disponibles pero vamos que me anoto 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 especialmente lo que me sugiere Vicente porque es verdad que ya empezaba a ser una culpa soy muy consciente sí que hombre siendo el IAC y siendo España y siendo La Palma que lo publiquen los italianos y los ingleses está bien pero hombre tenemos que cuidar un poco también el mundo astronómico español que yo creo que a veces por parte de todos no 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 apoyamos esto tampoco hay muchas más asociaciones con mucha más fuerza fuera de España cuando tenemos en España sitios espectaculares y yo creo que vivimos un poco separados el mundo académico el mundo profesional del mundo amateur están bastante más separados que por ahí fuera yo sí de hecho yo intento importante porque hay varios proyectos de astronomía ciudadana que se llaman en marcha y y si es cierto que además la astronomía es una de las ciencias que más posiblemente es la ciencia que más se puede desarrollar desde el desde el mundo o sea que realmente desde el mundo ciudadano o sea haciendo un un astrónomo aficionado puedes hacer un descubrimiento de la misma relevancia que un astrónomo profesional en un momento dado eso no ocurre en todas las ciencias porque tenemos más tiempo para dedicarle a un solo objeto o por ejemplo si es cierto que a ver nuestra preocupación siempre ha sido también tener los datos y siempre los ponemos por ejemplo los datos del vapor de agua también se publican y están disponibles eso afecta más a la gente que esté observando el infrarrojo muchas veces el mundo aficionado porque los detectores infrarrojos son muy caros no es un mundo al que se suele acceder y y eso o sea que si es algo que si somos muy conscientes también nos prestamos enseguida cada vez que nos llaman lo mismo en un instituto que en un colegio y tal pero vamos tomo nota y cualquier sugerencia incluso concreta o sea me puedes escribir más allá de cuestiones que se nos puedan ocurrir pueden pasar ahora como esta que te digo del lindo es una cuestión técnica y las cuestiones técnicas a veces dependen de los recursos ya ya si lo entiendo y del presupuesto y de si ha salido va más allá del concepto de quererlo hacer si ha salido el pliego para comprar el aparato o no tengo el pliego para sacarlo para comprar ya ya entiendo también está una empresa semi pública pero hay cosas que bueno cuando se tienen y se pueden publicar no se hace no sé una actuación más directa o más divulgativa más educativa pero te refieres a resultados o a datos en tiempo real me refiero a ambas cosas la página web no es nada atractiva como tal o sea la página web es de LIAC no es algo que llame la atención nadie en el mundo de la astronomía hace referencia a una página de LIAC porque no hay nada atractivo aquí si habrá muchos datos que tendréis y que en las bases de datos habrá muchísima información para el mundo profesional pero no hay nada que sea llamativo en la web tampoco te creas ya la web bueno la web es una crítica claro en esa más que tomármela como una crítica pero también me pasa yo soy usuario de la web y hay cosas que también noto déficit el IAS es muy heterogéneo muy grande y todo se vuelve complejo a la hora de diseñar una web y tal porque lo mismo hay aspectos muy especializados que aspectos de público entonces esa es una parte que más que poderle meter mano yo lo puedo transmitir porque eso sí que no depende de nosotros nosotros somos caracterizadores de la música pero al final no suma de todo al final todas las partes tienen que colaborar y tener un centro para que una página sea porque tampoco voy a ocupar yo más tiempo muchas gracias por la charla Julio Julio Yolanda te pregunta para hacer astrofotografía con un telescopio tipo Newton ¿recomendarías un filtro UHC o oxígeno 3? pues no es mi tema la astrofotografía no es mi tema en absoluto depende de lo que se quiera de lo que se quiera hacer ¿no? los filtros al final en astrofotografía vienen a ser los colores entonces en función en función de los colores pues vas a ver cosas distintas por ejemplo si estás mirando una estrella o si estás mirando cualquier objeto celeste ¿no? entonces características distintas un poco como lo que veíamos ahora en la charla en el infrarrojo ¿no? el infrarrojo nos permite ver cosas que igual en el visible no vemos y ocurre al revés también hay cosas que hay que ver en el visible que en el infrarrojo no veríamos entonces en el caso de astrofotografía yo no me voy a lanzar a la piscina porque creo que hay páginas muy especializadas nosotros trabajamos mucho con Daniel López que tiene y hay otros astrofotógrafos incluso más especializados en la parte astrofotográfica pero depende básicamente de lo que quieras captar muchas veces sabrá ella que también que combina ¿no? toman el mismo campo en H-Alpha que es un color rojo y hacen la combinación para buscar distintas combinaciones de colores y poder conseguir toda la profundidad de toda esa información ¿no? esas imágenes espectaculares Tomás te dice que es genial que gracias por las respuestas y esperamos tener el TMT por aquí entonces y por ahora no hay más preguntas no sé si quedó alguna pregunta o alguien quiere abrir el micro y hacer una pregunta Yolanda también te dice perfecto muchas gracias y la gente yo creo que no hay ninguna pregunta más otra vez agradecer que hayas querido estar aquí contigo este momento y muchas más gracias es demasiado interesante para tan corta charla o sea creo que te quieren por aquí si yo no me quise a ver estos temas yo una broma que estaba haciendo todo el rato era lo de que cada es que porque me fue pasando mientras lo preparaba ¿no? cada tema hay temas cada vez que comentaba eso de que esto merecería su propia charla lo digo en serio es que cada tema lo que pasa que no queríamos hacer no quería hacer una charla tan larga si no no pasasme de 20 25 minutos creo que hemos tardado y 25 minutos por ahí media hora pero es verdad que hay temas apasionantes y en este tema de la parte más cercana de la astronomía al terreno que es toda la parte de los observatorios hay muchísimas cosas vale Tomás estamos disponibles a la noche de observación en el Teide cuando quieran avisen si hacen algo nos está en un órdago a ver si si hacemos pronto esperamos poder hacer alguna salida y demás pues nada buenas tardes y nos vemos el mes que viene muchas gracias por estar todas y todos y hasta la próxima muchas gracias a todos vamos a ver